Kate Middleton elogiada por ganar a Gran Bretaña frente al rey Carlos Kate Middleton acaba de ser elogiada por conquistar a Gran Bretaña incluso más que el rey Carlos, que tiene derecho de nacimiento. Esto ha sido mencionado y sacado a la luz por la comentarista real Daniela El Ser. Ella intervino en todo escribiendo, la princesa de Gales podría ser vista ahora como una criatura totalmente establecida, pero ese es un desarrollo relativamente reciente. Porque, ella era una outsider, por difícil que sea de creer, y ese simple hecho ha tenido consecuencias descomunales. Al llegar al palacio de Kensington el primer día con una bolsa longchamp llena de lápices casi afilados y un almuerzo para llevar, Kate no sólo había disfrutado de una educación emocionalmente sana y estable, sino que estaba gloriosamente libre de cualquier tipo de sentimiento insidioso de tener derecho a algo. Antes de concluir, el experto también señaló, es posible que la princesa no haya mostrado ningún interés particular por las revelaciones de placas y cosas así, pero bueno. El público claramente se conecta con ella y le responde de una manera que no lo hacen con muchos de los miembros de sangre de Crown Inc. El público claramente se conecta con ella. 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 ¡Gracias!